Los secretos de la animación Qué bueno sería poder volar como mi superhéroe favorito Pero eso no es posible, para eso teníamos que hacer dibujitos En el mundo de la animación, nada es imposible ¡Litografito! Todos nos podemos convertir en personajes animados ¿Incluso nosotros? ¡Claro que sí! Solo debemos usar nuestra imaginación Chicos, les voy a presentar otros amigos ¡Uh, mirá! A ese lo conozco ¿De dónde salieron todos estos? De la cabeza de un dibujante ¿Como las historias que creábamos el otro día? Así es, Micaela Todos ellos han sido diseñados por dibujantes Algunos han cumplido más de 60 años Y otros son más famosos que cualquier actor Pero si se fijan bien, todos son combinaciones de formas muy sencillas Círculos, trapezoides y óvalos Entonces nosotros podemos inventar nuestros personajes animados O hacer uno con nuestra cara Pero para animar un personaje Primero debemos hacer una hoja de modelo Primero pensamos un personaje Toto, te voy a convertir en personaje Y después te voy a poner capa para que vueles Yo voy a hacer lo mismo con vos Debemos trazar el esqueleto del personaje Construido con formas sencillas Círculos, triángulos, óvalos, cuadrados Como los personajes que vimos recién ¡Exactamente! Mientras hacemos el esqueleto Tenemos que decidir Cómo se relacionan los tamaños de la cabeza El cuerpo Las extremidades ¡Uy! ¡Ja ja! Mirá la cabezota que te hice, Micaela Y yo te hice a piernas re chiquitas Y más importante aún Debemos ordenar bien los rasgos de la cara Tanto los ojos como las cejas La nariz y la boca De acuerdo a cómo los distribuimos Puede cambiar completamente el carácter del personaje Mirá que bien que te dibujé, Toto Y esta parece una foto tuya Jeje, eh, ay, qué dibujo tan... Qué dibujo tan dibujado Una vez que ideamos el personaje Debemos trazar cuatro vistas De frente De perfil De espalda Y tres cuartos de perfil Para tener todos los puntos de vista Y detalles del personaje ¡Listo! ¡Ya terminé! El personaje se ve desde todos los ángulos ¡Genial! Con la hoja modelo y todas sus vistas Conocemos bien a nuestro personaje Ahora lo podemos animar con distintas técnicas Sacando fotos al dibujo Y pasándolas una tras otra O dibujándolo en un folioscopio Muy buenas ideas, amigos Nos volveremos a encontrar Para descubrir Más secretos de la animación Entre todos sus chicas Once Más secretos de la animación Más secretos de la animación Yoire maluco L storiz En el tomate Existe del personaje ¡Gracias!